¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Tuvimos el penal, tuvimos una de Maca, tuvimos una de Ruiz, por ahí también otra de Emerson, o sea, tuvimos cómo irnos arriba, ellos también por los errores de siempre nuestros que aparecen, pero esta vez no cobraron. En resumidas cuentas, América planteó mejor el partido, me parece que en el tema táctico no superaron esta vez. Ahora, no es que esté acabado ya el tema de Millonarios, ni este es un video fatalista, que estamos mal, que nos falta mucho, no. Pero sí hay cosas que el profe Gamero debe corregir, sobre todo para mí, insistir en la idea. La idea de juego debe ser siempre la misma. La idea de juego, así nos presionen, así se echen atrás, como el partido de Río Negro, que Millonarios lo quiso falta fue aplicarle un poco de velocidad y lo hizo en el segundo tiempo. Pase lo que pase, Millonarios tiene que insistir en esa idea, no podemos coger a pelotear y pelotear, como se insistió, de mala manera además, porque era el pelotazo al medio, al central, y hombre, pues casi siempre le ganaban a Uribe y los rebotes, pues Maca no tiene esa fortaleza física que podía tener un paso, un cierre, un ureña. Siempre nos ganaron el rebote, rara vez cogimos el rebote y de ahí para allá, pues el partido no funcionó. Esos pelotazos para abrir una defensa cuando nos están presionando, tienen que ir al lado, tienen que ir a un costado, además porque ahí las fortalezas físicas pueden ser un poco más parecidas, ahí los rebotes podemos tener un poco más de posibilidad por la velocidad de los laterales. Puede pasar muchas más cosas que ese pelotazo frontal que desafortunadamente no funcionó. El profe Gamero arregló algo en el segundo tiempo, las cosas iban bien, se enchufó un poco más Emerson, también es cierto, pero luego vino el cambio de Quiñones, que sacó al central segura Juan Carlos Osorio, y otra vez nos volvimos a enredar, otra vez nos volvimos a perder, y pues tras del hecho de la falta de ritmo que le metió el árbitro, que ya voy a hablar de él, pues todo eso sumó para que al final Millonarios no pudiera encontrar un ritmo de juego. Cuando Millonarios pone las condiciones, pone su ritmo, llámese el rival como se llame, a Millonarios le va bien. Esta vez quisimos emular algo que hacer América, y pues los resultados no fueron óptimos, así hayamos tenido las oportunidades, porque como siempre se ha dicho, este equipo tiene gol, Millonarios siempre crea oportunidades, juegue mal, si no importa, si tiene un mal partido regular, salvo un partido, Millonarios siempre va y crea opciones. Juanito Moreno, sobre diagnosticado, no tenemos un arquero confiable, desafortunadamente, demasiado nervioso, demasiados errores, nos salvamos de que nos vacunaran esta vez, los errores no se cobraron, y vamos a ver si Gamero aplica la misma, y a errores continuos llega el nuevo arquero. Vamos a ver si Esteban Ruiz va a ser el arquero o no, o seguiremos con Juan Moreno. Los laterales, bien, aceptables, de pronto en salida me faltó un poquito más de Román, no sé si es un tema físico o un tema de dispositivo táctico de esperar un poco más. Murillo por ahí, nervioso al final, pero muy sólido, muy tranquilo. Lo mismo Ginás, que cuando tuvo que trabajar me parece que lo hizo bien, lo quisieron sacar al costado para llevárselo por velocidad, y estuvo muy atento. Bien por los centrales, Vega, bien, tal vez el partido más flojo de Giraldo, no sé en qué se pudo acomodar, además que nunca pudo hacer tanto contacto con la pelota para rotarla, para pasar, y eso cuesta. Sin embargo, se fue Giraldo, y ahí sí que el equipo se terminó de caer. Ruiz, bien, termina como golpeado o falto de físico, amarra demasiado al balón, tiene que soltarla. Emerson, el peor primer tiempo en mucho tiempo de Emerson, y un gran segundo tiempo, al menos hasta los 25 minutos. El Emerson del segundo tiempo va a desequilibrar muchísimo, y nos va a dar muchas alegrías. Ese es el que necesitamos, ese Emerson del segundo tiempo. Maca, intrascendente, unas de cae y otras de arena, pero para mi gusto, esperaba mucho más del capitán en este partido. Y, pues, los cambios. El caballo Márquez entró ahí, otra vez el caballo de antes, Mojica ni la tocó, creo que no la tocó. Ya Lluber entró tarde y Pereira entró en otro ritmo. Entró desconectado, y eso es algo que, repito, al menos los que entran, tienen que entrar mucho más activos, mucho más atentos, pues porque está la oportunidad de jugar por su titularidad. Y dejo para último al goleador Uribe, que tuvo un mal partido, más allá del penal, que no lo cobró bien, displicente, parece que esos penales hay que pegarles duro. Duro, cruzados o abiertos, pero duro, con mucha potencia, y le faltó potencia. Pero más allá de eso, el goleador estuvo negado con el circuito futbolístico, el palo le rebotaba mucho, no le rebotaba, pases cortos, nunca se entendió con el resto de sus compañeros, y nos hace falta que el goleador esté en el circuito. Cuando el goleador está en el circuito, juega mucho mejor, que esté mucho más atento. Y esa tensión es otra cosa que no nos puede pasar. Los primeros 25 minutos, 30 minutos, Millonarios no fue intenso mentalmente, como lento, como que nos llegaban, y los de la América estaban volando. Vamos, llegamos, íbamos, y Millonarios muy tranquilos, demasiado tranquilos. Esa intensidad siempre se la ha visto Millonarios, salvó estos primeros 20, 25 minutos del primer tiempo. Luego Millonarios mejoró un poco más, estuvo más atento a los cierres, más atento a chocar un poco más, porque es que, repito, nos faltó intensidad desde el principio, y en finales no nos puede pasar eso. O sea, lo bueno de estos partidos, ahora, antes de que lleguemos a las finales, que seguramente vamos a clasificar, pues, hombre, es que ya estamos viendo errores de concentración, algunos errores en la salida, repito, esa salida que nos desesperamos y empezamos a pelotear, el tema del arquero, repito, sobre diagnosticado, que Uribe entre más el circuito de juego, que cuando Maca no esté, pues tiene que aparecer más el resto a apoyar. Cuando está, pues, Millonarios sabemos que juega bien. Entonces, esas cosas, lo bueno de ahorita, es que lo podemos corregir para los partidos venideros. ¡Aleviños! ¡Aleviños! Próximo domingo, Clásico en Bogotá, frente Independiente Santa Fe, a las seis de la tarde en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Como todos los clásicos, pues, partidos aparte, Santa Fe viene en alza, Millonarios, yo creo que está con la misma regularidad de esos altibajos, igual en la parte alta de la tabla, pero el equipo de Santa Fe al menos viene defendiendo y jugando bien. También partidos muy parecidos a los últimos clásicos, seguramente, donde Millonarios tendrá la intención y Santa Fe defenderá a muerte, y como lo está haciendo, al menos en los últimos partidos defenderá bien. Y en cualquier contra, con Dinolis, con los jugadores rápidos que tienen, pues nos pueden desequilibrar. Entonces, Millonarios va a ser supremamente concentrado porque nos pueden cobrar. Repito, en esta estuvimos de buenas, que los ahorros no los cobraron, pero hay que estar mucho más concentrados y vamos a ver qué hace Gamero con el tema del arquero, que la verdad me tiene a mí muy, muy, muy preocupado de cara a lo que viene. Es muy difícil, muy difícil quedar campeón si cada partido, o al menos cada dos partidos, tenemos errores del arquero. Nombre, el no, llámese cómo se llama, Vargas, Moreno. Hemos visto a Esteban Ruiz, a ver cómo estará. Pero bueno, vamos a ver qué define el profe Gamero. Empate, 26 puntos, seguimos sumando. Obviamente queda la gente, algunos preocupados. A mí me preocupa más el que hayamos renunciado a lo que sabemos hacer, que decir, no, es que no tenemos para finales, es que mire lo que va a pasar. No, cada partido es diferente y en finales todos jugadores, rivales y los propios nuestros afilan dientes, aprietan dientes y se juegan de una manera diferente. Eso no va a ser que los que solo Millonarios van a seguir jugando así, no. Ya será otro cuento en finales, pero pues, sin embargo, hay que corregir y hay que hacerle ver a los jugadores lo que no nos puede pasar en esos partidos definitivos. Estas fueron las 5 de Milla, nos vemos después. Chao. ¡Suscríbete!